La sociedad de Perquín, mediante reuniones, buscan métodos para ayudar a los jóvenes en temas de seguridad, desarrollo y mayor conocimiento académico. El reto mayor creo para El Salvador, para los municipios, para los alcaldes, es cómo ofrecemos una atención integral al joven, de manera que evitemos el tema de violencia. Y eso fundamentalmente es lo que aquí estamos buscando, no porque tengamos violencia en el municipio, gracias a Dios no, pero tampoco queremos caer en eso. Entonces en ese sentido, nosotros lo que estamos buscando es qué estrategias vamos a desarrollar, qué acciones vamos a hacer de cara a que el joven pueda ser parte integral del desarrollo mismo, de ellos, pero también del municipio. Los representantes de las instituciones dicen que colaboran con los jóvenes de ese municipio para que obtengan mayores oportunidades en su vida, para que se formen como buenos ciudadanos. Estamos poniendo, precisamente ahora lo expresé, estamos poniendo a disposición del sector joven de Perquín, la capacidad instalada que tiene Padrecon en términos de financiamiento, en términos de iniciativas de desarrollo de la juventud, en términos de inversión, en términos también de asistencia técnica. Precisamente vamos a contratar una persona para que se dedique al tema de transferencia de información, transferencia de tecnología, con el que este grupo es joven. Va a haber un esfuerzo concertado en el municipio de los diferentes actores, apostarle todas las demandas inmediatas de la juventud en Perquín. Con estas intenciones, los jóvenes dicen que aprovecharán las oportunidades que les brindan los diferentes actores sociales del municipio para ser personas de bien y productivas. Bueno, yo como joven veo una oportunidad muy valiosa la que tenemos como jóvenes de Perquín, ya que aquí tenemos un potencial muy bueno, tenemos muchas oportunidades para desarrollarnos y también hay muchos compañeros que están estudiando y que nos pueden dar una aportación muy buena para sobresalir y para seguir adelante y no caer en las diferentes dificultades que la vida se nos presenta y poder salir adelante y que el municipio de Perquín siempre siga así o mejor ya que aquí tenemos un municipio muy sano y podemos salir, no sé, en la noche a divertirnos al parque, a la cancha con nuestros amigos y sabemos que nada nos va a pasar y eso es algo muy valioso que nosotros tenemos y tenemos que mejorarlo para que así podamos disfrutar de las cosas buenas que tiene nuestro municipio. Las municipalidades quieren una población con valores, principios y conocimientos que aseguren la tranquilidad que tanto se desea, por eso estos esfuerzos para ellos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.